Hola amigos de Youtube, fanáticos del P2017, les presento el nuevo parche de la Superliga Argentina actualizado al 100%, todos los fichajes de los jugadores, jugadores nuevos creados y equipos ascendidos el parche tiene más de 300 caras para los jugadores de la Superliga y además para los argentinos vamos a ver su instalación del parche primero tienen que descargar el peta parche 5.0, la expansión 5.1, la 2 y la 3 lo ponen en descarga a través del servidor MediarFile lo descargan y una vez descargado el archivo tienen que ejecutarlo al instalador ejecutan el instalador una vez ejecutado lo tienen que instalar en la carpeta del juego el Production Soccer Download, le dan OK e instalan cada uno de esos siguen con instalan el 5.0, el 5.1, el 2 y el 3 una vez instalado eso siguen con los DataPack el DT80100, el DT80200 y el 300 lo ponen en descarga una vez descargado le va a aparecer el archivo cpk de cada uno de ellos acá está el 100 el 200 y el 300 esos archivos lo copian y lo pegan en la carpeta Download del juego lo copian y una vez copiado ya le quedan los DataPack insertados en el juego ahora es el turno de los archivos cpk que yo fui editando del parche el Face, el Kit, el Pla el Link y el Style lo ponen en descarga y una vez descargado acá están los archivos lo abren copian cada uno de ellos en la carpeta Download del juego lo reemplazan a cada uno de ellos y ya les queda y ahora siguen con los DT15Win y DT15 y DT34Win lo descargan una vez descargados acá están copian cada uno de ellos acuérdense es todo importante lo tienen que copiar en la carpeta Data del juego esta carpeta es original del juego es por defecto yo les recomiendo que hagan copia de seguridad de cada uno de esos archivos del DT15Win y del DT34Win DT15Win a la hora de usar otro parche y el juego se les va a trabar no les va a funcionar entonces yo les recomiendo que hagan la copia de seguridad si no usan mi parche y a la hora de usar otro parche o otra extensión los copian y los reemplazan en la carpeta original del juego acuérdense que la carpeta Data bueno una vez copiados esos archivos es el turno del EDIC el EDIC es el auto file lo que yo fui editando y actualizando todos los fichajes de los jugadores equipos etc bueno lo ponen en descarga y una vez descargado ese archivo edit lo copian en la carpeta mis documentos en la carpeta documentos konami pro evolution socket 2017 y la reemplaza una vez reemplazado eso ahora es el turno de descargar el programa del file generator lo ponen en descarga el del file generator varis una vez descargado les va a aparecer el programa lo ejecutan siempre como administrador como verán hay una imagen captura esa la abren y tienen que copiar cada uno de los archivos cpk en el orden que aparece en la imagen empiezan con los dt80 100 200 los datapacks y siguen con los petapacks lo van poniendo en orden al imagen una vez generado lo generan al link y ya le queda todo instalado en el juego ahora le voy a mostrar como quedó el parche realmente el trabajo que he hecho está muy bueno evito muchos parches de otras personas y este está muy bien actualizado la superliga quedó espectacular realmente como otros parches no veo ninguno como este están todos los jugadores fichados los traspasos nuevos los jugadores nuevos creados todo muy real a la hora de jugar van a pensar que está todo como la vida real además también he seguido otras ligas como la liga mexicana la liga de estados unidos y por supuesto la liga europea le voy a mostrar ahora la liga argentina con todos los equipos voy a mostrar bocas uñas y van apareciendo de a poco los jugadores con su cara el jugador de nuevo creado como heredia los fichajes gol los fichajes actualizados de Manuel Mas y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente como verán cada uno del equipo aparecen los jugadores actualizados con su face correspondiente jugadores nuevos creados como John Arteaga los fichajes actualizados y así sucesivamente como John Arteaga Gracias. 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 Los traspasos bien hechos. Gracias. 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 También están los equipos de ascendidos Como Chacarita Y Argentino Junior Y ahora les voy a mostrar Las otras ligas Como en el caso de la liga mexicana Están todos los equipos actualizados Acá les voy a mostrar Una contratación Estrella que hizo este equipo Que es la del Yankee Donovan Como ven Está todo bien actualizado Albertengo Todos los jugadores contratados Y después lo otro que hice Fue los equipos latinoamericanos Estos fui creándolos Uno por uno Porque que hice yo Saqué la liga chilena Puse la liga de Estados Unidos Y ahí A esos equipos de la liga chilena Los fui editando uno por uno Y creé Los equipos latinoamericanos A la hora de jugar la copa libertadores Le queda bien Y compiten Con estos equipos También están actualizados Estos equipos Con su uniforme correspondiente Estos equiposõđ Fiona Y Partido Otra De acuerdo El la liga de estados unidos, todos los equipos ahí les mostro las plantillas para que vean que están actualizadas si, de todos los parches que yo he visto en internet, en youtube para mi, no es porque sea el mio pero realmente está bien logrado, bien conseguido ahora les voy a mostrar a Europa les voy a mostrar algunos equipos algunos fichajes, por ejemplo, D'Amelian, La Cassette pasamos a la liga italiana con jugadores creados también de la base del PS8 y terminamos con la liga Barcelona que está totalmente actualizado con jugadores nuevos creados los traspasos, Paulinho Real Madrid con jugadores también creados nuevos como Félix Lossier Zidane equipo jugador del P18 ya lo tiré en el juego del P17 y por último les voy a mostrar por qué tardé mucho en publicar el parche y subirlo que fue la creación para que quede completo el parche les voy a mostrar los equipos clásicos de River y Boca cada uno de los jugadores con su cara correspondiente para que disfruten cada uno de estos jugadores que fueron los mejores de la historia del club que marcaron tendencias y una gran época de la historia del Fútbol como Félix Lossier barato cada uno de los jugadores y una gran época de la carrera en findings de la entire tonuza cámaré y también ahí les mostré todo el parche bueno como verán próximamente voy a hacer la liga china y nuevos equipos latinoamericanos como misionarios alianza de lima, bolívar, etc también voy a seguir actualizando las otras ligas como el brasileiro la liga mexicana también, cosa que quede mejor también la de Estados Unidos y voy a seguir regando face a los jugadores si te gustó el video suscríbete a mi nuevo canal y a seguir dándole con todo para que el parche quede lo más real posible como a la vida real espero que les haya gustado comenten, dejen sus comentarios y hasta la próxima espero que les haya gustado adiós gracias por ver el video